Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuando con este tema de los padres emocionalmente inmaduros, vamos a hablar de cuatro tipos de padres emocionalmente inmaduros. Espero que les guste este tema, espero que me cuenten en los comentarios si sienten que estas características que estos tipos de padres definen de pronto alguno de los de ustedes. Hay distintos tipos de padres emocionalmente inmaduros, pero todos ellos pueden provocar un sentimiento de soledad e inseguridad en sus hijos. Básicamente, hay solo una manera de procurar un amor gratificante, pero muchas de frustrar la necesidad de amor que tiene el niño. Aquí vamos a estudiar cuatro tipos diferentes de padres, cada uno con su particular estilo de inmadurez emocional. Aunque cada uno de ellos es emocionalmente insensible de un modo distinto, todos crean inseguridad en sus hijos. A pesar de sus diferencias, los cuatro tipos tienen como base la misma inmadurez emocional. Todos tienden a ser individualistas, narcisistas y emocionalmente poco confiables. Todos tienen en común rasgos como el egocentrismo, la insensibilidad y una capacidad muy limitada para la auténtica intimidad emocional. Todos utilizan mecanismos de defensa que distorsionan la realidad en vez de afrontarla. Y todos utilizan a sus hijos para intentar sentirse mejor, lo cual a menudo hace que se inviertan los papeles y que a los hijos acaben siendo confidentes de unos problemas de adultos expuestos con máximo dramatismo. Además, los cuatro tipos presentan escasa sintonía con los sentimientos de los demás. No tienen ni idea de dónde están los límites, y bien se involucran demasiado o se niegan a involucrarse en absoluto. La mayoría muestra poca resistencia a la frustración y para conseguir lo que quieren emplean tácticas o amenazas emocionales en vez de la comunicación verbal. Los cuatro tipos de padres se resisten a considerar a sus hijos individuos independientes y se relacionan con ellos exclusivamente en función de sus propias necesidades. Y de ese modo, los hijos acaban sintiéndose despojados de sí mismos, casi como si no existieran, pues lo que necesitan y lo que les interesa queda una y otra vez eclipsado por lo que sus padres consideran importante. Pero antes de examinar los cuatro tipos, vamos a dedicar un momento a repasar las investigaciones previas que estudiaron los efectos de los distintos estilos de crianza en la calidad del comportamiento afectivo del bebé. Sin perder de vista los estudios sobre el apego infantil, vamos a examinar ahora las cuatro categorías principales en que he clasificado a los padres emocionalmente inmaduros, todos ellos con muchas probabilidades de crear sentimientos de inseguridad en sus hijos. Aunque cada uno de estos tipos de padres mina la seguridad emocional de sus hijos de manera distinta, todos se relacionan con ellos con poca empatía y un dudoso apoyo emocional y la falta de sensibilidad que les caracteriza es la misma. Ten en cuenta también que cada tipo existe dentro de un continuum que se entiende de leve a grave dependiendo del grado de narcisismo. Un caso grave sería, por ejemplo, el de una madre o un padre que padezca una enfermedad mental o que abuse física o sexualmente de sus hijos. Los padres emocionales Se dejan llevar por los sentimientos, alternando así entre involucrarse hasta agobiar al niño y retirarse bruscamente. Tienen tendencia a ser alarmantemente inestables e impredecibles. Abrumados por la ansiedad, cuentan con que otros les den la estabilidad que a ellos les falta. Tratan las pequeñas adversidades como si fueran el fin del mundo y dividen a las personas en salvadoras y desertoras. Los padres resueltos Viven siempre con una meta en mente y están más que ocupados. Se desviven por perfeccionarlo todo, incluidas a las personas que hay a su alrededor. Aunque rara vez se paran el tiempo suficiente para sentir verdadera empatía con sus hijos, son controladores y entrometidos y quieren ser ellos quienes decidan cómo deben vivir. A esto le siguen los padres pasivos. Son partidarios de intervenir lo menos posible y evitan por tanto enfrentarse a nada que pueda causarles malestar. En apariencia son menos dañinos que los otros tres tipos, pero su comportamiento tiene también sus particulares efectos negativos. Los padres pasivos se colocan automáticamente en segundo plano cuando tienen una pareja dominante, llegando incluso a permitir abusos y desprecios en su presencia mientras miran a otro lado. Su mecanismo de defensa es quitarles importancia a los problemas y consentir. El último grupo son los padres displicentes. Exhiben una serie de comportamientos que nos hacen preguntarnos ¿para qué tienen una familia? Ya sea su comportamiento leve o grave, no les gusta la intimidad emocional y tienen muy claro que no quieren que sus hijos los molesten. Su tolerancia con las necesidades de los demás es prácticamente nula y sus interacciones consisten en dar órdenes, enfurecerse o aislarse de la vida familiar. Es posible que algunos de los tipos más leves participen en actividades familiares estereotipadas, pero demuestran poca cercanía o verdadera participación. En general, quieren que se les deje en paz y dedicarse a lo que les interesa. Al escuchar las siguientes descripciones, ten presente que algunos padres son una combinación de tipos distintos. Aunque la mayoría suelen pertenecer a una categoría, cualquiera de ellos puede tener tendencia a comportamientos que corresponden a un tipo diferente cuando se encuentran bajo tensión. Y en las descripciones siguientes, verás un hilo unificador. Ninguno de los tipos de progenitores emocionalmente inmaduros es capaz de actuar con regularidad de un modo que al niño le haga sentirse seguro en la relación. Sin embargo, cada tipo tiene su manera particular de no estar a la altura. Quiero añadir que en este momento mi propósito es simplemente definir los cuatro tipos de padres emocionalmente inmaduros. Hablaré de la mejor manera de tratar con ellos más adelante. Cuando hablamos de los padres emocionales, los progenitores emocionales constituyen el más infantil de los cuatro tipos. Da la impresión de que es necesario vigilarlos y tratarlos con sumo cuidado. Se afligen por cualquier cosa y la familia entera se apresura a calmarlos. Cuando los padres emocionales se derrumban, arrasan consigo a su hundimiento personal a sus hijos, que experimentan su desesperación, su ira o su odio en toda su magnitud. No es de extrañar, por tanto, que la familia entera ande con pies de plomo. La inestabilidad emocional es el rasgo más predecible de este tipo de padres. Francamente, los que se encuentran en el extremo último del espectro son enfermos mentales. Tal vez sean psicóticos o bipolares, o sufran una perturbación narcisista o un trastorno límite de la personalidad. A veces, su emocionalidad desatada puede incluso desembocar en intentos de suicidio o agresiones físicas a otras personas. Las personas a su alrededor están siempre nerviosas por la rapidez con que pueden estallar sus emociones, y por lo alarmante que es ver perder el control a alguien que conocemos. Sus amenazas de suicidio son particularmente aterradoras para sus hijos, que se sienten en la abrumadora obligación de intentar mantenerlos con vida, pero no saben qué más hacer. En el extremo más leve del espectro, el mayor problema es la inestabilidad emocional, que quizá adopte la forma de un histriónico trastorno de la personalidad o de un trastorno ciclotímico, caracterizado por una alternancia de episodios de buen y mal humor. Independientemente del nivel de gravedad, a todos ellos les cuesta mucho tolerar el estrés y las emociones fuertes. Pierden el equilibrio emocional y el control sobre sus actos en situaciones que una persona adulta mucho más madura podría sobrellevar. Indiscutiblemente el consumo abusivo de alcohol o drogas puede desequilibrarlos e incapacitarlos para tolerar la frustración o la angustia todavía más. Sea cual sea el grado de control que tengan sobre sí mismos, estos padres viven dominados por la emoción. Ven un mundo en el que todo es blanco o negro, llevan cuenta de las ofensas, son rencorosos y controlan a los demás con tácticas emocionales. Sus estados de ánimo fluctuantes y sus reacciones instantáneas y exageradas los convierten en personas intimidadoras y con las que no se puede contar. Y aunque desempeñen el papel de seres indefensos y se consideren víctimas, la vida familiar gira en torno a sus cambios de humor. Aunque suelen controlarse cuando no están en familia y pueden atenerse a un rol estructurado dentro del crisol de las relaciones íntimas, hacen despliegue de toda su impulsividad, sobre todo si están bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Puede ser muy impresionante ver lo fuera de sí que pueden llegar a estar. Muchos hijos de progenitores como estos aprenden a someterse a los deseos de los demás. Como crecieron en un continuo estado de alerta al tormentoso clima emocional de sus padres, puede que acaben viviendo excesivamente atentos a los sentimientos y estados de ánimo de los demás, a menudo en detrimento propio. Cuando hemos crecido con este tipo de padres, todo el tiempo estamos sobrevigilando los sentimientos, los comportamientos de los otros. Asumimos como responsabilidad, como nuestra responsabilidad. Cuando una persona cercana a nosotros e importante para nosotros cambia de humor, pensamos que el otro tal vez está malhumorado por algo que nosotros hicimos. Pero cuando miramos un poco la historia, nuestra historia familiar, la historia con nuestros progenitores, podemos encontrar esa relación. Importante encontrarla para sanar. Vamos a hablar de los padres resueltos. Los progenitores resueltos son el tipo de personas que suelen parecer de lo más normal. Incluso pueden dar la imagen de vivir entregados en cuerpo y alma a las vidas de sus hijos. Debido a su ambición, lo que más les importa es la eficiencia. Si en los padres emocionales es obvia la inmadurez, los de tipo resuelto muestran tal entrega a cuidar de que sus hijos prosperen, que es difícil percibir su egocentrismo. La mayor parte del tiempo nadie pensaría que hubiera en ellos nada preocupante. Sin embargo, es posible que sus hijos tengan problemas de iniciativa o de autocontrol. Paradójicamente, estos padres tan entregados y diligentes suelen acabar teniendo hijos desmotivados e incluso propensos a la depresión. Si escarbamos un poco, empezamos a detectar la inmadurez emocional en estas personas tan respetables y responsables. Se trasluce en su comportamiento que creen conocer a los demás y saber lo que piensan, dando por hecho que todo el mundo quiere y valora las mismas cosas que ellas. Su exagerado narcisismo se manifiesta en la convicción de que saben qué es lo mejor para los demás. No tienen dudas a nivel consciente y prefieren aparentar que todo está bajo control y que tienen ya la respuesta para todo. En lugar de aceptar los intereses y proyectos de sus hijos, hacen un elogio selectivo de lo que ellas quieren ver y apoyan su insistencia. Su frecuente interferencia en las vidas de sus hijos es legendaria. Además, la preocupación que tienen por conseguir hacer lo suficiente para sentirse satisfechas les sirve de motor. Lograr lo que se han propuesto tiene prioridad sobre los sentimientos de los demás, incluidos los de sus hijos. Por lo general, los padres resueltos se criaron en un ambiente de privaciones emocionales. Aprendieron a arreglárselas solos en vez de esperar que se les diera comprensión y apoyo. En muchos aspectos, salieron adelante gracias a sus propios esfuerzos y están orgullosos de su independencia. Temen que sus hijos vayan a abochornarlos por no triunfar en la vida, y sin embargo, no son capaces de ofrecerles la aceptación incondicional que les daría una base segura desde la que salir al mundo y lograr sus objetivos. Se lo propongan o no, los padres resueltos hacen que sus hijos se sientan constantemente evaluados. Un ejemplo sería el del padre, que hace que su hija se siente a hacer las prácticas de piano delante de él para poder señalarle los errores. Esta clase de supervisión excesiva hace que muchas veces el niño rechace la idea de pedir ayuda a una persona adulta en la circunstancia que fuere. Como consecuencia, es posible que en la edad adulta se resista a conectar con potenciales mentores. Los padres resueltos, convencidos de que ellos saben siempre cuál es la mejor manera de proceder, hacen a veces cosas disparatadas. Una madre se empeñó en ir a casa de su hija, una persona adulta, para ayudarla a pagar los recibos porque estaba segura de que su hija no lo haría bien. Otra le compró a su hijo ya adulto un coche de segunda mano que él no había pedido, y se sintió ofendida cuando el hijo le dijo que no lo quería. Y el padre de un joven le hacía a su hijo pesarse delante de él todos los días si le parecía ver que éste había engordado. Si recordamos los estudios del apego infantil que describí al principio de este capítulo, los padres resueltos se asemejan a algunas de las madres emocionalmente insensibles, de bebés cuyo comportamiento reflejaba un vínculo inseguro. Debido a su falta de sintonía con lo que siente su hijo a cada momento, en vez de adaptarse a sus necesidades, lo arrastran hacia lo que ellos creen que debería hacer. Como resultado, los hijos de los padres resueltos sienten siempre que deberían hacer más de lo que hacen, o estar haciendo algo distinto de lo que quiera que estén haciendo. Continuamos con los padres pasivos. Estos son los progenitores pasivos, que no son ni iracundos ni importunos como los otros tres tipos de padres, pero aún así tienen efectos negativos en sus hijos. Se resignan con pasividad ante las personalidades dominantes, y a menudo tienen parejas más vehementes, aunque igual de inmaduras, lo cual tiene sentido, ya que las personas con un grado similar de madurez emocional se atraen entre sí. Comparados con los demás tipos de padres, a nivel emocional, estos parecen tener una mejor disposición hacia sus hijos, pero solo hasta cierto punto. Cuando la intensidad de una situación crece, adoptan una actitud pasiva, se retraen emocionalmente y meten la cabeza debajo del ala. No son capaces de ponerles verdaderos límites a sus hijos, ni de darles una orientación que les ayude a vivir en el mundo. Es posible que los quieran, pero no saben cómo ayudarles. Los padres pasivos son igual de inmaduros y egocéntricos que los demás, pero su forma de ser tranquila y con frecuencia juguetona los convierte en personas mucho más queridas para sus hijos que en los casos restantes. Es emocional, resuelto y displicente. El progenitor de este tipo suele ser el preferido de sus hijos y muestra cierta empatía con ellos, pero solo mientras hacerlo no interfiera en lo que personalmente necesita. Y dado que es igual de egoísta que los demás, puede llegar a usar su hijo para satisfacer sus propias necesidades emocionales, principalmente la de ser el centro de la afectuosa atención de alguien. Le encanta la inocente espontaneidad infantil y es capaz de ponerse al nivel del niño de un modo maravilloso. A ellos les encanta pasar tiempo con este progenitor, pero como normalmente lo que hacen es llenar la necesidad que ese padre o madre tiene de admiración y atenta compañía, la relación acaba siendo una especie de incesto emocional. Es un tipo de relación que al niño nunca le resulta del todo cómoda, pues plantea el riesgo de hacer que el otro progenitor sienta celos y puede incluso tener connotaciones sexuales. Los hijos son lo bastante listos como para saber que no pueden pedir ni esperar demasiada ayuda de estos padres. Aunque suele gustarles estar con sus hijos y se divierten con ellos y les demuestran afecto, el niño sabe que en realidad no puede contar con ellos de un modo sustancial. Lo cierto es que los padres pasivos son famosos por hacer caso omiso de situaciones familiares que son perjudiciales para sus hijos, dejándoles que se las arreglen solos. Cuando es la madre el progenitor pasivo, es posible que por no tener ingresos propios, permanezca al lado de una pareja que humille a sus hijos o que los maltrate. Esta clase de madres muchas veces se vuelve insensible a lo que ocurre a su alrededor. Una de ellas, por ejemplo, al hablar al cabo del tiempo de las violentas agresiones de su marido a sus hijos, se limitó a decir, Es verdad que papá era un poco severo a veces. En su infancia, los padres pasivos aprendieron a mantenerse alejados de la línea de fuego, intentando pasar desapercibidos y sometiéndose a las personalidades más fuertes. Cuando se hacen adultos, no se les ocurre que su misión no sea solo pasarlo bien con sus hijos, sino también protegerlos. En los momentos y situaciones más terribles, lo que hacen es entrar en una especie de trance, retrayéndose y encerrándose en sí mismos, o encontrando cualquier otra manera pasiva de evadir el temporal. Además de abandonar a sus hijos de un modo maquinal cuando las cosas se ponen feas, es posible que estos padres abandonen a su familia si se les presenta la oportunidad de empezar una vida más feliz. Si el progenitor pasivo, pero más conectado con sus hijos a nivel emocional, se va de casa por la razón que fuere, la herida que su marcha deje en ellos puede ser particularmente profunda, por venir de aquel con el que el niño tenía un vínculo más fuerte. Los hijos de un progenitor pasivo al que adoraban pueden convertirse en adultos que tiendan a excusar a quienes abandonan el hogar. En su infancia creyeron que nada podía hacerse para salvarlos de la situación que les tocaba vivir, y que el progenitor pasivo se encontraba de verdad indefenso. Muchas veces les desconcierta oír que aquel progenitor generoso y encantador tenía en realidad la responsabilidad de protegerlos, puesto que eran pequeños e incapaces de protegerse a sí mismos. Nunca se les ha ocurrido pensar que los padres tengan el deber de situar el bienestar emocional de sus hijos al menos al mismo nivel que el de sus propios intereses. Los padres displicentes Los progenitores displicentes parecen tener un muro a su alrededor. No quieren pasar tiempo con sus hijos, y lo que más les parece gustarles es que se los deje solos para hacer todo lo que les apetezca. Sus hijos tienen la sensación de que ese padre o esa madre estarían en la gloria si ellos no existieran. Su habitual tono de irritación les enseña a sus hijos a no hablarles ni pedirles nada. Algo que alguien me describió como correr hacia alguien y ver cómo te cierra la puerta en las narices. Estos padres rechazan todas las tentativas de sus hijos por arrastrarlos a cualquier interacción emocional. Si se los presiona para que respondan, es posible que se enfaden o incluso recurran al maltrato físico. Son capaces de agredir físicamente a sus hijos como castigo. Los progenitores displicentes son además los que menos empatía muestran de los cuatro tipos. Suelen evitar el contacto visual para indicar su aversión por la intimidad emocional, o a veces emplean una mirada vacía u hostil que haga a los demás alejarse. Este padre o esta madre es quien manda en casa, y la vida familiar gira en torno a sus deseos. Un ejemplo bien conocido de este tipo de progenitores es el padre distante y temido, un hombre que no demuestra el menor afecto por sus hijos. Todo gira en torno a él, e instintivamente la familia intenta no incomodarlo. Cuando se ha tenido un progenitor desdeñoso, es fácil sentir que se ha de pedir disculpas por existir. Los hijos de este tipo de padres acaban considerándose un estorbo, una molestia, lo cual les hace rendirse con facilidad, mientras que el niño más seguro suele insistir en que sus peticiones o quejarse para conseguir lo que quiere. Esto puede tener graves consecuencias más adelante en su vida de adulto. A este niño rechazado le cuesta pedir lo que necesita. Cuéntenme en los comentarios si identificaron este tipo de padres, si pueden ver a alguno de sus padres en estos cuatro tipos. También cuéntenme si les gustaría que les comparta un ejercicio para determinar a cuál de estos tipos de padres pertenece su padre o su madre. Es un ejercicio de autocompletar ciertos comportamientos, su forma emocional, la forma en la que se relacionaban con ustedes. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.